¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué coño! Esta es la oportunidad para que pases las vacaciones de tu vida en unas preciosas cabañas en el magnífico Monte Amboto. Este sitio es más feo que cagarse encima. Welcome to the cabin of your ribs, motherfuckers. Típico. Tres amigos, el bosque... No sé ni por qué cogemos estas vacaciones de mierda. ¡Uuuh, muerte! ¿Acaso se imaginaban ustedes que aquí puede ocurrir algo normal? Esto se ha convertido en una misión de rescate. ¿Qué hola? ¿Y se han venido a matarnos? Lo primero que haré será destruir estas cabañas de mierda. ¡Vamos a bonitados! ¿Ya te irás acostumbrando? Supongo. ¿No te das cuenta que esto podría destrozar nuestra realidad? No os preocupéis. No os voy a dejar caer. Esto es que no es onda. Es una larga historia. No, no. Si aquí todo es muy especial. Nosotros iniciamos esto y nosotros debemos terminarlo. Hasta en la vida real podemos ver cosas que no son. Solo hay que saber dónde. Que es que tengamos nuestra propia historia. Sueño o verdad. Obrar bien es lo que importa. Por conseguir unos amigos para cuando despertemos. Estas han sido las mejores vacaciones de mi vida. No mires, hijo. No mires, por favor. No mires. No mires. Será mejor que avises al encargado. No. 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 'D